No me va a quedar a mí eso, ¿no? ¿Soy más cabezón? Quería recordar solo un momento A veces le hace bien al corazón Sabes, entre tú y yo ya no hay misterio El tiempo lentamente me enseñó Te quiero, querida, recordar Ya no te puedo olvidar A veces ayer nomás te di mi vida Y yo te escribía fábulas de amor Te amé por sobre el gris de los inviernos Con el último aliento de mi voz Te quiero Quería recordar Ya no te puedo olvidar Y te amaré Por más que el tiempo venga a deshojar tu piel Pareces arenita entre mis manos Me vas dejando solo Y yo me muero de amor Te quiero Quería recordar Nunca te voy a olvidar Me dices que te vas Me dices que te vas Y no lo entiendo Jamás imaginé tu despedida De nuestras ilusiones Ninguna está marchita Por eso me sorprende tu partida De nuestras ilusiones Ninguna está marchita Por eso me sorprende tu partida Tu voz no dice lo que tu silencio Y el alma se me llena de preguntas Son demasiados besos Haciéndose pedazos Un sol al mediodía y en penumbras Nadie se va porque sí Nadie se va porque sí Esa es la pura verdad Yo sé que tu silencio Es nieve en primavera Cubriendo una ilusión Otra flor nueva Yo sé que tu silencio Es nieve en primavera Gallando el despertar Y un nuevo amor No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Y lloré Por todo vos te fuiste Y no sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero callar Para qué vamos a hablar Para qué vamos a hablar De cosas Y no sé para qué volviste Ya ves es mejor no hablar Catamarca Que pena me da Solo una pobre canción La vuelta es por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Y como lo dijo Catamarca Que pena me da Solo una pobre canción La vuelta por mi guitarra Y hace rato que te extraña Mi samba para olvidar Y podría seguir cantando samba porque tengo un árbol lleno de samba Para mi amigo Rocky de San Juan y su señora Esta historia de un amor de un hombre mayor que se enamora de una niña Antiguo bebedor de trago amargo Me acostumbré de poco a tus licores Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus amores Y hoy tengo un miedo atroz de que tus viñas Me nieguen el dulzor de tus amores A mí que era el fantasma de la noche Me sorprendió la luz de tu alborada Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Y me aferré a los soles de tu vida Para ahuyentar el frío de mi alma Y no puedo detener el tiempo que se va Quedarme junto a tus años Y no puedo envejecer bebiendo tu virtud Ahogando mis tinieblas en tu luz No puedo envejecer bebiendo tu virtud Amando tu gloriosa juventud Y podría cantar así muchas ambas Prestrugras An Shelley ous Amaro Gracias.